1 de julio del año 2012, España 4, Italia 0, triunfo del equipo de Vicente del Bosque en la final de la Eurocopa de Fútbol que se disputó en el Olímpico de Kiev. Aquella Eurocopa la contamos en mi radio. ¿Tu radio? Perdón, sí, en Onda Madrid. Mientras el Titanic en el que íbamos se dirigía hacia el iceberg, la orquesta seguía tocando. Nosotros éramos la orquesta. ¿Estás con Martín? Sí, soy yo. Tengo un burro fast para usted. Ah, ok. ¿Me dice su DNI? Mi nombre es Margot Martín. El 12 de enero de 2013 recibí un buro fax en el que me indicaban que ya no necesitaban mis servicios en Telemadrid. Pero tú no trabajabas en la radio. Sí, sí, ya llegaremos. Telemadrid es un servicio que en las condiciones actuales no lo podemos mantener. Han caído de una manera enorme los ingresos de publicidad y por lo tanto es un servicio deficitario. Relato individual de un despido colectivo. Radio Nacional de España en la Comunidad Valenciana. ¿Qué tal, saludos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Martes 17 de julio comienza en estos momentos donde pasan 10 minutos. De la una del mediodía este 13 horas Comunidad Valenciana que nos llevará hasta las 2 de la tarde con las noticias más destacadas de esta jornada. Los cinco sindicatos con representación en el Comité de Empresa de Radio y Televisión Valenciana han convocado una huelga de 48 horas para los días 27 y 28 de julio como medida de protesta por el expediente de regulación de empleo que contempla el despido del 75% de la plantilla. Empezamos este episodio en ese mes de julio del año 2012. El día 17 vimos las barbas de nuestros vecinos recortar. Se había presentado un ERE, un expediente de regulación de empleo que suponía el despido de 1.295 trabajadores de la radiotelevisión valenciana, lo que era Canal Now y Radio Now. Días después, el 19 de julio, leímos en el diario El País. Telemadrid entra en quiebra técnica. El ente pide dinero a Aguirre para pagar a proveedores y abonar las nóminas de julio y agosto. La Comunidad de Madrid niega que el ente público Telemadrid se encuentre en quiebra técnica, tal y como recoge hoy una información del diario El País que asegura que el canal público no puede pagar a sus proveedores. Estábamos en medio de una crisis, la que había empezado en el año 2008. El terreno, el momento, era propicio. Me he perdido. Nada, nada. Estaba pensando en alto. El 23 de agosto de aquel 2012 se publicó un pliego de condiciones para algo que nos afectaría de lleno. Leo literal. En el día de hoy se ha procedido a la publicación del pliego de condiciones técnicas y administrativas para la licitación del servicio de asesoramiento en el proceso de adecuación de la estructura empresarial del ente público Radio Televisión Madrid y sus sociedades mercantiles a la situación actual del mercado audiovisual. No sé por qué nos dio por creer que aquello iba a ser un estudio para racionalizar a la plantilla. Y eso hicieron, ¿no? Sí, pero más que un racionalizar, de usar la razón, fue un racionar. Lo dice bien claro en el pliego de condiciones. Adecuación de la estructura empresarial. ¿Adecuación de la estructura? Eso es. Llámalo X. Llámalo ajuste. Llámalo adecuación de la estructura a la situación actual del mercado. Lo dice claro, pero yo creo que no lo queríamos ver. De hecho, ahora con los años, lo veo todo tan nítido que lo que hizo la empresa adjudicataria de ese concurso, la unión temporal de empresas formada por Deloitte y Cuatrecasas, por 140.000 euros masiva, fue redactar la argumentación de los despidos, la que iría en nuestras cartas, la que se valoraría en los juicios, la que tenía que superar los escollos de los diferentes escalones judiciales, para dejarlo todo atado y bien atado. De hecho, cuando fueron elegidos esta unión temporal de empresas, uno de los puntos a su favor fue que tenían el periodo de ejecución más corto. ¿De ejecución? Sí, de ejecución más rápido. ¿No pones efecto? No, mejor no. Y de repente, como en los cuentos... Les he convocado a esta rueda de prensa para anunciarles, y a través de ustedes, a todos los madrileños, mi decisión de dimitir de mis cargos de diputada a la Asamblea y de presidenta de la Comunidad de Madrid. 17 de septiembre de 2012. En la redacción sentimos alivio que se expresó con alegría. Tengo apuntado en mi diario que alguna parecía tener un orgasmo, que otra se marcó un bailecito a los cheerleaders y que aquello se asemejaba a una celebración. La sensación era que aquello nos podía dar un respiro. Telemadrid es un servicio que en las condiciones actuales no lo podemos mantener porque han caído de una manera enorme los ingresos de publicidad y, por lo tanto, es un servicio deficitario. Solo dos días tardó Ignacio González, el que sería su sustituto al frente de la Comunidad de Madrid, en soltar el argumentario aprendido. Hemos planteado a los representantes de los trabajadores la necesidad de hacer un expediente de regulación de empleo que nos permita reducir de manera importante la plantilla para poder plantearnos que Telemadrid sea viable. Si no podemos hacerlo, pues nos tendríamos que plantear en su caso el cielo. Ese era su argumentario. El nuestro, defender lo público, defender un servicio de los madrileños. Yo lo tenía claro. ¡Esto sí! ¡Esto sí! ¡Esto sí! ¡Esto sí! Sí, la verdad es que lo recuerdo levemente. Sanarlo debe ser olvidarlo. Pero antes de contar lo que yo recuerdo, he hecho el ejercicio de buscar lo que dijeron los medios de comunicación. Diario La Información. Trabajadores de Telemadrid ocupan el acceso al despacho de su director. De ella, empleados de Telemadrid aíslan al director general en su despacho. ECO TV. La policía media entre los sindicatos y el director de Telemadrid atrapado en su despacho. Nueva tribuna. Piden el cese inmediato del director de Telemadrid. Ya que estoy aquí, voy a avanzar y leo la noticia completa. Decenas de trabajadores de Telemadrid se apostaron este lunes al mediodía a las puertas del despacho de José Antonio Sánchez, director del ente público, reclamándole que reciba a sus representantes de los comités de empresa para negociar el expediente de regulación de empleo al que se están viendo abocados. El acto de protesta se produjo después de que Sánchez se negara a recibir a los representantes sindicales de comisiones obreras UGT y CGT. Tras varias horas recluido en su despacho, negándose a hablar con los representantes sindicales, Sánchez ha salido por su propio pie sin que nadie se lo impida. Pese al carácter pacífico de la protesta, así lo ha confirmado la policía, la dirección de Telemadrid hizo llegar hasta allí hasta cinco furgones antidisturbios. Claro, leído más de diez años después, analizo fríamente y me digo, ¿cómo hizo llegar Telemadrid a las furgonas de la policía? ¿Es que acaso esa decisión depende de Telemadrid? E incluso, y esto ya es opinión, ¿quién decidía podía pretender generar una imagen de los trabajadores? ¡Cuántas preguntas! Pues sí, es verdad. Yo de aquello, del episodio de la policía casi ni me enteré, todo me pillaba trabajando. Es cierto que en un momento del día escuché cierto alboroto, pero pensé que era el típico que se formaba después de las asambleas. Eran días muy convulsos. Lo cierto es que lo que ocurrió es que a partir de entonces se reforzó la seguridad privada que había en el edificio. Vivíamos intentando sacar una radio adelante, en mi caso, y con la tensión de ir en un barco a la deriva. Ya he contado que tuve diversos contratos bajo diferentes, digamos, categorías, comentarista, locutor, guionista, durante algunos de los casi 17 años que estuve la primera vez en mi radio. Perdona. Ay, en Onda Madrid que me despisto. Si ahora lo que me ha despistado es lo de la primera vez. Ah, es que volví unos años después del despido, pero eso es otra historia. Vamos por partes. Durante unos cuantos años mis contratos estaban fuera de convenio. ¿Eso qué significa? Pues que yo no tenía derechos recogidos en el convenio, ni cobraba horas extras, ni generaba trienios, ni tenía asuntos propios. Nada de esos derechos reconocidos para otros en mi entorno los tenía yo y otros como yo. No preguntes. Era una argucia legal. Mis contratos se situaban en el punto G. Sí, sí. Muy sensual, pero muy puñetero. Mi contrato se situaba en el punto G del convenio, que les permitía hacer contratos fuera de convenio. Estuve así hasta el año en el que nació mi hija, que nació en el año 2002. Irene vino con un pan bajo el brazo. Nos reconocieron a los de deportes la categoría incluida en el convenio y entonces empecé a ser redactor, redactora en prácticas. ¿Perdona? Sí. Después de más de cinco años allí, me tocó ser redactor, redactora en prácticas. Luego ya sería redactora. Ah, por cierto, otra cosa más. Del embarazo de mi hija, no dije nada hasta firmar la temporada deportiva. ¿Y eso? Pues, por si acaso, no tenía yo todo conmigo. Lo hice oficial con casi cinco meses de embarazo. Yo creo que pensarían que estaba algo más gordita. Lo de que no me despidieran verano tras verano argumentando el fin de la temporada deportiva, lo conseguí, lo conseguimos corregir en los tribunales. Un juez vino a decir que aquello de la temporada deportiva era una milonga, que nuestra contratación, de todos los que estábamos en esa situación, era en fraude de ley. No te leo la sentencia y la ratificación posterior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero podría. ¿La guardas? Sí, claro. Date cuenta que estuve parte de mi vida, después del despido, defendiéndome. Y eso hace que tengas los papeles ordenaditos. Bueno, a lo que iba. Desde entonces y hasta que me despidieron, o sea, desde que gané ese juicio y hasta que me despidieron, atención, mi relación laboral con la empresa era de indefinida por sentencia judicial. La verdad es que me encantaría hablarte de la radio que hacíamos, de lo bien que nos lo pasábamos, de cómo teníamos una comunidad de oyentes majísimos con los que interactuábamos a través de unas recién nacidas redes sociales. O de cómo, por ejemplo, el recuento, mi, digamos, nombre artístico, nació en la radio. Era el nombre de una sección que recogía gazapos y que empezó a funcionar en el año 2004. Y se quedó como mi nombre artístico. Pero este relato es otra historia. Todo esto, lo de que ese juicio y esa sentencia convertía mi relación con la empresa en indefinida por sentencia, ocurrió unos 10 años antes del despido. ¿Quién me iba a decir a mí, entonces, que la alegría de sentir que mi relación laboral era indefinida? Me iba a durar hasta el día 12 de enero del año 2013. ¿Sabes lo que, según la Real Academia de la Lengua, es indefinido? ¡Sorpréndeme! Además de no definido, la segunda acepción dice... Indefinido, que no tiene término, señalado o conocido. Relato individual de un despido colectivo. Una historia del recuento. », «Sorpréndeme!» Sí, sí. Mexa, sí.